La música del inframundo de la salsa Vampiro Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te engredas en las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mil recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón Mi corazón Estalla de dolor Como evitar Como evitar Que se fracture en mi Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Tendrías en las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mil recuerdos Por haberme hecho llorar José Producciones La música del inframundo de la salsa ¡Ajá! ¡Andrecito! ¡Danny Bí, Danny Bí! Es que faltaba De la escuela La música del inframundo de la salsa Y tú crees que esto es normal Yo no te olvide Y tú crees que esto es normal Y tú crees que esto es normal Y tú crees que esto es normal Mi amor incondicional Y tú crees que esto es normal Yo no entenderé este final Oye Alejandro Bí Desde la terraza Y dile Que me fui al carajo Y tú crees que esto es normal 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 Y tú crees que esto es normal